Sí que amor, yo sé que te va a caer muy bien mi mamá Pero en esta casa nadie ayuda Y usted que es mujer, no quiere mover un dedo ¡Qué fastidio! Ay amor, yo me siento como Charlie Entrando a la fábrica de chocolates Ah sí, mira un umpa-lumpa ¡Ay amor! ¡Qué pasa idiota! ¿Qué pasó? ¿Quién me está molestando a la niña? ¡Que no me anden cucas! Buenas Buenas, buenas, no me la moleste hombre que usted si es todo delicado ¿Y quién es esta? ¿Esta? Mamá, le presento a mi novia ¡Ay Dios mío! Señor, ¿está bien? ¡Ay sí! Mucho gusto Niña Encantada ¿Qué le pasó? La encantaste Desencantada Ay gracias, ¿y esta es la que trajo la semana pasada? ¿Perdón? Ay, se molestando manza Si yo desquillas así, toda chistuda Venga, ¿y a usted no le da frío andando así en Brasil? ¡Es un top! ¿Y usted no tiene calor con ese saco viejo? Ah no, porque los rotos le dan vitilación ¿Qué? ¡Es un chiste! Es que yo también soy payasita Bueno, cuénteme ¿Y usted dónde vive? Yo vivo por allá ¿Cuántos años tiene? Estudia, trabaja, casada, soltera, divorciada, viuda, tiene hijos Ay, pero ¿cuál respondo? Sí, porque es que uno de madre no quiere que su hijo se meta con una cualquiera Por ahí que quién sabe qué mañas tenga y con cuántos hombres haya revolcado Aunque no estoy diciendo que usted sea una de esas, ¿no? Sino que uno se preocupa Sí, tranquila, no se preocupe Ay, amor, yo me siento como indispuesta, como incómoda Yo creo que me voy más bien ¿Quieres que nos vayamos? ¡No, señor! ¡Que usted no me sale! Lo necesito para unas cosas aquí en la casa Ah, entonces me vas a dejar ir sola Tengo que acompañarla Tienes, tienes que morir Si aquí una obligación la tienes conmigo Porque usted primero tuvo mamá Y luego novia Y me disculpa Señorita, no es nada personal Entonces, te vas a quedar aquí con tu mamita Y me disculpa, no es nada personal Entonces Mire, haga lo que se le dé la gana ¿Escoges a mí o terminamos? Haga lo que se le dé la gana y verá Compártan y toquen la campanita Para que la aplicación les avise Cuando hay nuevo video O si no, dejo de pagar el internet Se tienen que suscribir poniendo el dedo Aquí si están en YouTube O no vuelvo a dejar que él suba videos Bueno, y entonces ¿Qué decidió? ¿Se va con esta o se queda conmigo? Que le doy todo Oíganla Es que yo sí le doy todo Usted solo le dio teta Yo sí le doy el resto ¿Cierto, mi amor? Uy, está coche ¡Suscríbete al canal!